Es que yo este juego tampoco no me lo puedo mucho, vaya, ¿cómo lo tengo que hacer? Dale pues, vaya, entre ustedes dos, no, usted primero, bien viva, yo, perdón, vamos a hacer un ejemplo, queda así, piedra, papel, tijera, ya, ¿quién ganó? Yo, porque eso, vaya, ahora, no, yo, bien, ustedes, si, ustedes hagan por mí porque yo, así no puedo, piedra, papel, tijera, ya, me ganó una, piedra, papel, tijera, ya, ahí, no, ¿Ganó la Ingrid ya, no, en tres? Sí, en tres, ya estuvo. Ya, vos habías ganado ya. Ay, ¿qué era la prueba? Eh, barrer. Ay, como yo perdí. Pues sí, la madre ni jugó por mí y perdí porque íbamos a, íbamos, estábamos jugando eso para, para que, tenemos así, limpiar, barrer y trapear, entonces a mí me gusta trapear, a la Ingrid también y a la madre la habíamos dejado así, yo había dicho así, la Ingrid, barrer, la madre la limpia y yo trapeo, pero a la Ingrid le gusta trapear, a mí también, pero por favor hicimos el piedra, papel y tijera y me ganaron, más perdimos, vaya. Ay, y tengo que, pues miren, tengo que, que, este, limpiar estas, ¿cómo se llama? Estas, mmm. La pila. La pila. ¿No hay polvo para barrer? ¿No? No, solo aquí, vamos a hacer, porque ya nos vamos de viaje, gente, nosotras andamos de viajecito. ¿Y don Mauri los va a llevar, no? ¿Ah? No. Sí, Mauri nos va a llevar, pero Mauri está descansando, el trapito este, vaya. No, para... Ah, uy, allá los tengo en la otra casa, ya los voy a traer, espérate. ¿Dónde están? Ahí los tengo colgados, seguime, Diego, vos. Vale. Mira dónde están. ¿Así es este que nosotras? ¡Ay! Sí, es el ensayo. Aquí va a salir a donde moví todo el teléfono. ¿No te pegaste en la mano en la esquina? ¡Ay! Así, así moví el teléfono para todo. ¿Es que cuando no le das sus, sus, sus golpes, mamá? Pero, yo por venir viendo aquí, no vi la pila. ¡Ah! Ay, yo siento aquí como que ha habido agua, no miras. ¿Qué ha llovido? ¡Ah, Mauri, eh! Mauri vino a regar, pero es que miro todo mojado, así, ve. Ajá. Vámonos para allá. Vaya, entonces, gente, andamos en la barriga, en la trapeja. Ajá. Para irnos de paseo. ¿De qué? Yo no puedo la tarde. No. No, no lo vamos a ir. Sí, a esas sol no lo vamos a mover mucho. Ajá. Vaya. Entonces, este... Yo creo que esto ya lo voy a hacer mañana, lo de la pila. Son mil, tiene mucha agua. Y le voy a decir a Kevin que venga a cambiarme mis chorros, mis botellas, ve, ve. Dice, mira, va. Sí, es que cuando están viejitos. Ustedes ven los churutos, la dijo usted. Ajá. Porque aquel día, aquel día ya tengo varios chorros que me chorreaban a agua y este Kevin me los arregló. Dijo que cambiáramos uno. Él andaba uno de sobra. Ajá. ¿Y él fue el que lo puso? Vaya, por aquí ponete botia. Para que nos miremos a todos ahí. Vaya. Uy. Sí, entonces, él andaba uno de sobra. O de sobra. Yo no sé, yo pensé que lo había mandado a ir a traer. Y entonces yo compré, yo fui a la ferretería el otro día, compré tres. Porque este chorro, con el chorro de la Casa Blanca, también me agarra. ¿Cómo se llama? Se me chorrean. Chorre... Y un litro. Ajá, botellan. Y eso no, entonces, no es bueno porque se me escapa el agua. Esa es la primera pared. ¿Ah? Para allá la he hecho yo. No, agarra ahí. No. Sí, bueno, vamos a... Cambiaron, pues. ¿Quién? Ah, sí. Es cierto. Yo le quité a la Ingrid. No, Ingrid, en la otra Ingrid. Captaba en cámara. Es cierto. En la otra Ingrid. Y mirá, de querer queriendo, yo te quité lo que a la Ingrid le guste y yo lo que... Captaba en cámara. Pero no lo habíamos dado cuenta. Bien, tranquila, ¿sabamos? Yo sí me había dado cuenta para no aliviar más. Ah, vaya. Vale, entonces, nosotros andamos en el día, bueno, normalmente que limpio, pero como este día ha tocado que los hipotes me vinieran a visitar, entonces no les aprovecho yo siempre. Todos los días que no vamos a la escuela venimos aquí. Ah. Todos los días que no vamos a la escuela venimos aquí. Sí, pero no hay clases. Ajá, sí, todos piensan yendo. Y es que saben qué pasa. Por ejemplo, un ejemplo, va. ¿Aló? Un ejemplo, un ejemplo, ahora es domingo. El video no se va a subir el mero domingo, ¿no? Que por ejemplo el lunes, ajá. O el martes, así, entonces, pero es que ellos piensan que no van a la escuela. Nosotros sí vamos a la escuela, solo que no tenemos clases venimos. Ajá, solo que ellos siempre me dicen, miren. Por ejemplo, yo vengo a los viernes cuando no tengo clases, que no estoy. Ajá. Nosotros a veces a los viernes no tenemos clases tanto, pero para venir. Ajá. Y también, este, hay veces, hay días que ustedes mismos me dicen, hoy no tenemos clases, siquiera hacemos algo. Ajá, así. Siempre, entonces yo rapidito, lamentame, me brinco y digo, ¿qué hacemos, qué hacemos? Y a veces cuando hacemos comida, hacemos cualquier cosa, cuando yo sé que no van a ir a la escuela. No tenemos clases. Ajá. Y han visto también que hay veces que ando yo solita con Mauri y es que todos los bichos andan en la escuela. Ajá. Así todo. Vaya, entonces, nosotros andamos en estas casas, fíjate, como uno la limpia todos los días, no todos me mantienen tan chocos. Vaya, voy. Vaya, Ingrid, vos tenemos el asistín, dice uno. El olorante, le digo yo. Y para cuando llegue, para allá. Y vamos a ir. Vaya. Así que, ustedes me van saliendo más para allá, miren muchachos. Bueno, sí, más para allá. Eso me sale. Todos vamos saliendo porque lo vamos agarrando para el otro corredor. Eso. Ahí, así. Un poco más labra, usted se me sale. Ay, qué bonita la roja. Ajá, bien bonita la roja. Sí, para el otro lado. Bien grande. Sí, esta es delito. Bien grande la roja. Ajá. Desde que la roja la apodó, también bonita. Pero ya tienen apodado, creo, bien feo. Sí, porque se han hecho muy así, como muy grandes. Muy chiliuda. Ah, muy chiliuda. Ajá. Vaya. Vaya, entonces, gente. El atribuio de agua viene aquí. Ah, está cerrado. Aquí va a quedar usted, mire, muchachos. Aquí. Ay, así mero. No me llegas, ahí está. Sí, corta. Tiene dolor, está con. Él está. Yo voy a ir detrás, así. Cuando la gente trabaja así en las oficinas y todo eso, en equipo, pasan un rapidito el barredor, digamos así. Y entonces, y este, y el que va barriendo adelante va riado, porque el que va trapeando atrás va rápido. Ay, quita, quita. Me alcanza, mire. Ajá. Sí, usted a mí me alcanza. Ajá, yo estoy alcanzando a vos. Cabal. Pero fíjense que entre bastantes las cosas se terminan rápido. Y la menos pereza, pere, 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 pere. Ajá, uno solito, no, hombre, nunca abunda la cosa. Ahí me la vas acumulando, madre. La Ingrid desarma y vos armás, madre. Y vos, pere, pere, pere. Y vos, pere, 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 me va diciendo. Y usted, tú, cabalado. Ajá. Así es que sí. Gracias a Dios, nos vienen unos huestes de gente, nos vienen mañana, vamos a tener pasayemas. Vamos a ver si ellos... Si ellos no tienen pena, lo van a ver en cámara, ¿verdad? Pero si tienen pena, no. Porque son suscriptores y son huéspedes. Ajá, así que de eso depende. Si ellos no son penosos, y los vamos a mirar. Pero si son penosos, es igual. Ajá, y nosotros vamos a platicar con ellos, ¿verdad? Así es, amiguitas, que nosotras aquí, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, limpiando, haciendo oficio con la luna blog, gente. Es que, a ver, porque era cocinando y trabajando, platicando. Pero de verdad, ¿usted le impide estas cosas a usted sola ya? ¿Sí? Sí, bolita. Ajá. ¿Todos los días, Diego? No le cae. Ajá. ¿Cómo no? Y fíjate que siempre... Es que yo siento como que alguien le viene a ayudar. No. No, Diego. Primera vez que la hay grimeando, ayudando. ¿Dónde vas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo espero, se va a pasar, le digo. Ah, vaya, vaya, vaya. Ajá. No, Diego, yo solita. Con Riving, con Maury, a veces yo sola, así. ¿Pero me traigo? Sí, porque cuando yo paso a dejar la línea, ella no está haciendo la limpieza. ¿Nunca te he visto, fíjate? No. No, cuando yo... ¿Y por qué nunca me he invitado a que le venga a ayudar? Es que, como siempre pienso... No, no es eso, no. ¿Quién es eso? No, porque las otras veces, Diego me dice que anda haciendo algo, así. A veces anda trabajando, haciendo otra cosa allá. Y entonces yo digo yo así, estos bichos van a sentir aburridos, me van a ayudar a limpiar, digo yo. Y ahora aproveché la ganga. Que vinieron los tres juntos y dije, ah, pues sí, ahora lo hacemos. Es más fácil y más rápido. Sí, más rápido. Ajá. Y falta una hoy. Sí, la Margarita. Ajá. Entonces dije yo, no, dije hoy sí. Estoy aprovechando la ganga, la oferta. Pero sí, yo siempre que lo he hecho a la Madeline, nunca le he visto pasar ni a vos, ni siquiera te miro en bicicleta, ni a nadie. No, no he visto pasar. ¿Qué dita? Me miran. A veces en la otra casa, está afanada, ya va riendo, limpiando. Y no pone música para que le une. Este, fíjate que siempre pienso eso, de que voy a poner, pero a la hora de llegar se me olvida. Y me vengo arriada, yo con Mauri ahí a veces, y no yo ahorita ando ahí. No, tres veces le he visto que usted sola. Ajá. Es que casi la mayoría de veces me vengo yo sola. Ajá. Yo solita ando ahí, como soy loca. Pero sí. Ajá. Es que si uno las deja de limpiar así como todos los días, no, hombre, se mantienen chucas. Ajá. Le llega un polvillo. Ajá. Bien, bien, finito. Sí, bien, finito. ¿Y la pintura es de agua o de aceite? De aceite, pero esta la tenemos que hacer en este año, primero Dios, antes de la Navidad, si Dios nos permite, cambiar el café. El café está muy, el café se me enchufó así como lo ven, porque en ese tiempo no tenía divididas las casas y los perritos venían. Sí. Y se encharcaban y así se raspaban, así. Eso tiene más de niña. Ajá, no sé por qué se lo hagan. No, yo le hacía para lavar. No, ah, a querer que un día las lavemos. Sí. Con la panguera, el que tenemos agua, ¿se puede? Sí. ¿Con escoba? con la mano. Sí, con escoba. Ah, pues esto es chuco, tal vez a decirlo. Sí. Ah, hombre, ¿a por un día? ¿Se vienen a ayudar? Esa es la del color de ese cerence, así, yo le la lavo con escoba. No, nunca le lavas de esta, pero es de aceite. Sí. Yo soy de una madre. Allá vamos para la otra. Para llevármelo. No,